A su presencia tienta toda la tierra, mi corazón y su palabra sustenta puedo sentirlo cuando cierro mis ojos, que tengo que adorar y si mi espíritu está muerto en que rango, en esta canción que ven a ver te lo hago y va a sentirlo corriendo por mi pena, es que de ti tu santo que te quema, que te quema y yo te enamoraré con el silencio dentro de mi pecho, te adoraré que dejo tu silencio dentro de mi piel, que dejo tu silencio dentro de mi pecho, te adoraré y si puedes hacer un sentido, pero no te quiero crecer a tu coro no te pude subir, esta franja te alejaré con el silencio a su presencia tienta toda la tierra, mi corazón y su palabra sustenta puedo sentirlo cuando cierro mis ojos, que tengo que adorar y si mi espíritu está muerto en que rango, es que de ti tu santo que me quema, que me quema y si mi espíritu está muerto en que rango, que dejo tu silencio dentro de mi pecho, te adoraré y si mi espíritu está muerto en que rango, que dejo tu silencio dentro de mi pecho, te adoraré y si mi espíritu está muerto en que rango, que dejo tu silencio dentro de mi pecho, te adoraré y si mi espíritu está muerto en que rango, que dejo tu silencio dentro de mi pecho, te adoraré y si mi espíritu está muerto en que rango, que dejo tu silencio dentro de mi pecho, te adoraré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!